El Estado de Guatemala ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su adhesión al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, asumiendo el compromiso de adoptar las medidas necesarias para prevenir y combatir la trata de personas y mejorando acciones para proteger a las víctimas. En septiembre del año 2003, Guatemala aprobó el Decreto 36-2003, importantes instrumentos internacionales que nos han permitido avanzar como país en la lucha contra el crimen organizado y la trata de personas, con un enfoque amplio en su abordaje, especialmente en las acciones para su prevención. Asimismo, impulsando especialización en el abordaje de la trata de personas, Guatemala ha implementado instancias que a la fecha continúan siendo referentes en la región, tal es el caso de la creación de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESVET, que depende administrativamente de la Vicepresidencia de la República, justicia especializada mediante juzgados y tribunales con competencia especializada en trata de personas, unidades de investigación de la Policía Nacional Civil y las fiscalías especializadas en el Ministerio Público. Desde la Vicepresidencia y la ESVET, hemos coordinado esfuerzos interinstitucionales e impulsado consensos para el abordaje de la trata de personas de conformidad con el derecho interno y en armonía con el derecho internacional. Reitero como Vicepresidente de la República el firme compromiso de continuar luchando enérgicamente en el combate a la trata de personas, fortalecer los mecanismos de prevención y atención a las víctimas, uniendo esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales desde la ESVET y la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas para llegar a las víctimas de trata sin dejar a nadie atrás.